esto va a ser un experimento primer trío al que estáis invitados tú con el rollo del calvo de blazer tengo mi tirón tengo mis ofertas mis proposiciones qué tal puta madre chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos a duffy que ya presentaciones son innecesarias y tenemos a luis el nota mi coax que bueno está aquí como invitado y a ver qué tal te quieres presentar un poquito bueno pues yo soy soy el nota muy aficionado al culturismo y bueno he hecho también estudiado tengo estudios arreglados y hago muchas cosas y nada ahora tengo una aventura con este hombre con asier que va a estar así que porque así como tú viniste salón siempre me las tira entre lo que pasó hace 3.000 años cuando matriz al enio a la escuela tanto mejor como la mayor que hemos antes de que vinieras como se está hablando del tema pero dice la madre pero como bien a casa con lo mal que os llevaba y yo qué sé hombre eso sobre esta familia fue un cisma la que preparé yo no soy consciente o sea yo en mi casa es como suena música clásica en mi cabeza y mi mujer como siempre a ver que fueron los zorretes así lo hace muy bien a mí no me líes ningún así en cabrón sí 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 no lo importante es la transición sí 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 no verdad que hace un anda en ahora cojónudo las colaboraciones son guapas como dice mi amigo de buen se siente bien se siente natural sí pues yo quiero empezar con la primera pregunta igual estando yo lo de natural no era la mejor palabra ya si te toco mucho si te crees que va a ser capaz de hacer así, ¿tú crees que es posible que eso se suba a la tarima? Hombre, teniendo en cuenta Yo esto lo valoro, te lo juro, yo prefiero amigos así que no... Esta semana me ha escrito porque tenía frío que si era normal lo he visto con un puto batín que parecía con la batamanta que me hacía un señor mayor Claro, no están mejores amigos, entonces si hubiera visto esas mejores amigos diciendo, no es normal el frío que tengo Claro que creo que no te lo conté eso, que tenía mucho frío Me pediste explicaciones ¿Qué memoria tengo? Se me va la pinza, tío Ojeroso O sea, fue como Sí, sí, sí Incluso me contestaste Sí, a ver, es normal que cuando en déficit se pasa mucho frío en invierno Aunque no lo creas yo, esas cosas las sé lo que pasa es que era demasiado frío entonces como que algo pasa, de hecho mire el tiempo porque igual ha bajado las temperaturas de golpe pero que no, no habían bajado tanto de golpe yo me sentía muy Y este se partía el cabrón No, a ver Esto es como yo digo Esa sonrisilla Es que le delata Le delata Voy a ir Como cuando me toca ser de psicólogo con algún chico o algún alumno y le digo, a ver Todos tenemos nuestro Olimpia Quizás el de Asier El Olimpia sea tres semanas de dieta cuatro A ver si se habla Plazo corto La clave es ponerse plazo corto Bueno, ya tenemos otro motivo para petarlo Otro aquí de tractor Fuego en la puta Dufi No vas a competir Te podría decir Si compite me afeito el bigote Es que tampoco va a pasar Se afeita el bigote Lo ha dicho Sí, sí Me afeito el bigote Si compite Claro, pero estamos hablando a dos años vista Claro Hombre, claro No, no, vale, vale A dos años vista Vale, vale A dos años vista ya te entran poco el canguero o qué No, no, no A dos años Mira, a dos años vista vas a llevar un año y ocho meses sin hacer dieta No creen bien No tiene No me conoce bien No, yo creo que es una psicología inversa O sea, te estaba He estado hablando con un alumno de eso Porque él Que está ahora muy esto Los cosas motivacionales y tal Yo soy el antítesis Qué cabrón El otro día un alumno me dice ¿Cómo me iba? He llegado con un alumno nuevo Y un alumno muy veterano Y tenía check-in de los dos Y el veterano voy a tal Y me dice el nuevo Bueno, dime algo bueno, algo bonito Y yo, eso te lo va a decir tu novia Yo no te tengo que decir algo bonito Digo, tú estás cumpliendo tu deber Que es hacer dieta Yo tengo que felicitarte No, no, no Yo trato muy bien a mis alumnos Pero vamos a ver, tío O sea, esto es como si un albañil Le dan la enhorabuena por poner un ladrillo Por poner un ladrillo bien Lo que pasa es que estamos Están acostumbrados A que no hagan del todo las cosas Que parece ser que hay que premiarlos Cuando hacen bien Exacto Aparte yo no, o sea Mira, algún día Podríamos tratar este tema En plan malos pupilos Buenos pupilos Y experiencias o anécdotas Como entrenadores Salía bien, ¿no? Porque los dos sois entrenadores Los dos también habéis sido pupilos También, o sea Habéis visto los dos mundos Sí, sí A ver, es cierto Y es un tema que no habíamos preparado Pero bueno Vamos a ir saliendo Es cierto que Normalmente yo sí que peco De buscar en mis alumnos Lo que yo soy como alumno Claro Y es un defecto Porque ellos O sea, te exiges O esperas de ellos Lo que tú harías en su Sí, es cierto Pero a su vez también Yo soy como entrenador Lo que yo necesitaría Como entrenador Claro Esto es como el padre Que nunca tuve Y luego es ya Entonces Sí que es cierto Que yo digo Joder macho Es que Yo nunca se me ha ocurrido Yo cuando he cogido la dieta Si no pone Tomate No pregunto ¿Puedo comer tomate? No, se lo pone la hoja Entonces no puede Hay cosas Pero bueno Sí que es cierto Que yo sí que tengo Bastante suerte Hago bastante filtro Con la gente Que me va entrando Y tal Pero Sí, a medida que pasa El tiempo más todavía Porque es que Te viene gente Y te viene gente Incluso De un Colegueo Cercano Que dices Joder Si no te conozco ¿Sabes? Como me estás llamando Oye colega Tron No sé qué Vamos a petarlo Y yo Hostia Bueno En mi caso Yo soy el que les habla Así a los alumnos ¿Qué pasa tío? ¿Cómo va? Dos estilos Muy diferentes Totalmente Vamos a tocar Primer tema Que es un tema Que me parece bastante interesante Porque sabéis que yo soy un amante de YouTube Y ha vuelto alguien Que yo considero que es bastante Bastante potente ¿No? En esta plataforma Que es Jorge Tabet De ambasador Además ha vuelto con fuerza Buenos vídeos Interesantes Porque está ahí una preparación ¿Cuánto le queda para competir? 20 días 20 días Y está en Estados Unidos Y oye Los vídeos O tal Han cogido bastante visitas A pesar del parón Sí Entonces ¿Qué opináis de esta vuelta? Bueno Tú ya lo vaticinaste ¿No? En plan De estar a lo suyo Ahora como empresario Y ya tendrá tiempo De volver a la competición Y de retomar con fuerzas Y tal Sí La verdad es que lo comentamos Lo comentamos Y creo que A ver Para mí Jorge A nivel mediático A nivel visibilidad Para mí es el número uno En España Muy por encima de todos Por lo que me transmite Y sobre todo es el ejemplo Soy pesa en esto Yo como padre O sea Y si fuera un outsider De culturismo Si no supera nada De culturismo Me viene a mí Me viene a mí Y me dice Papá que quiero ser culturista Y me enseña Jorge Tabet Un vídeo Y digo Hostia Esto está bien Es llamativo Es llamativo Es un tío Muy educado Muy buena planta Y además Un buen físico Entonces Y buen trabajador Porque es un currante Y luego fuera O sea Los que más Yo no me he tratado Demasiado con Jorge Pero lo que hablo con él Es un tío que responde Es un tío atento Es un tío que curra Entonces A mí Como digo Además El estado de forma Que está mostrando Es sobresaliente El punto de competición Está muy mejorado Vamos a ver si ha mejorado Puntos débiles Que tenía los femorales Un poquito atrasado Y tal Pero vamos Yo Es que con Jorge Yo es que No Yo soy un poquito derecho Sí Yo soy aquí Como representante Del culturismo La verdad que es que Es cojonudo Soy tu segundo Youtuber favorito Yo, ¿no? No, tú eres mi Youtuber favorito Tú eres el Youtuber favorito De mi Youtuber favorito No, pero a mí Jorge es un tío Que me Fíjate En lo físico No es para nada El patrón físico Que a mí me gusta A mí me gusta más El culturismo freak Pero Joder macho Es que es muy bueno Haciendo las cosas Como las hace Y sobre todo Lo que transmite A mí me gusta mucho De cara a la galería De cara No de cara a los que Ya estamos en culturismo O sea Pero Como imán Hacia el culturismo Me parece muy bueno Es que sabes que Hay una cosa Que es diferente En Tabet a los demás Y es Se llama Carisma O sea Es un tío carismático Aparte de que haga bien Las cosas Y de que tenga Un físico competente Para lo que es su categoría O sea Es un tío con carisma Y a mí Yo tengo que agradecerle Ciertas cosas Sencillamente Porque yo le hice un vídeo Claro Pillamos a gente mediática Porque sabemos Que esa gente mediática Lo va a ver gente Ya está Y yo le hice un par de vídeos Analizando el tema del posting Incluso le di algún tip O alguna manera Que tengo yo De ver las cosas Y el tío Me lo agradeció Vino al canal Lo dijo públicamente O sea Un tío que tiene No sé cuántos Mil seguidores Que ha estado En Estados Unidos Que tiene Los preparadores Que ha tenido Y dices Bueno pues tío Pues humildad Agradecimiento Y encima carisma Pues yo ¿Qué puedo decir de él? Que cojonudo O sea Es humilde realmente Porque a veces También la humildad Porque a veces También la humildad Puede ser una careta En las redes sociales Sí Sigue siendo humilde Pero una cosa es humilde Y otra cosa Los que pecan De falsa modestia Eso es horrible Aquí no Es peor que un soberbio Un poquito soberbia Pero que a mí no sea real Que ser diplomático Es un tío Además Jorge Es un tío Que lleva muy bien La crítica Porque yo en su diácono De Andorra Y tal Lo dije Y se lo dije a él Y es un tío Que oye No entra Además Yo no te digo discutir Sino que ves Que no cambia su talante Contigo Porque hay gente Que no te dice nada Que no te dice nada Pero luego el talante Ya cambia contigo Y Jorge A mí A mí Yo cuando le hice la entrevista Yo ya había hablado Alguna vez con él Fíjate Claro Nos creamos clichés Yo decía Este no se va a prestar A venir aquí Con alma músculo Ni de coña Jorge Y a mí ahí me caló mucho O sea Dije Joder Este tío de 10 Y luego ya raída Y ya he hablado con él Hace poco Es que yo tengo la costumbre De hablar de competidores Y no mencionarlos No los etiqueto Ah vale No me gusta Ah mira Comento de ti Te etiqueto Y me chocó Que el otro día Por ejemplo En una página Estaba hablando de Jorge Y el tío respondió O sea Entonces Se ve que es un tío Que está pendiente A nivel competición Nivel físico Nivel posing ¿Qué tal? Pues es muy bueno Es muy buen posador O sea Muy bueno Es un tío Que también es muy analítico Yo también He estado viendo Vídeos suyos Que él reaccionaba También a otros físicos Y también los analizaba Bastante bien El posing que tiene Para mí es bonito Hay cosas que como Les pongo yo en el vídeo Pues creo que puede cambiar Pero vamos Que no digo que las haga mal ¿Sabes? Simplemente le doy otra visión Ya De cómo puede aprovechar Ciertas cosas En una de las competiciones Por ejemplo Notaba que no apretaba bien La espalda Pues se nos señalé Pero no como error Sino como decir Tío Aunque tú te agaches Y estés ahí en el suelo Tienes que seguir apretando La espalda ¿Vale? Pues cositas así Que sé que le van a ver muy bien Porque él necesita Todas esas cosas Cualquier cosa que pueda rascar En una competición Ya siendo pro Lo tiene que hacer Tío Entonces yo Todo lo que pueda ayudar Con lo que Es mi poco Mi granito de arena De un canal de mierda Pues tío Yo lo hago Y encantado De haberlo hecho Con él Tiene la pendiente Al ten inferior ¿No? En general El femoral ¿Has visto su ten inferior? No lo he podido Sabinar bien en las fotos Todavía no he pillado Una foto de perspectiva Para comparar Yo sí creo que la categoría Lo tiene Jorge Muy complicado Sí Es una categoría Ahora mismo Es la categoría reina El classic Entonces Es que el torso Lo tiene Es una categoría Es una categoría Que le puede llamar la atención Hasta a alguien Que esté completamente fuera Del culturismo No es que tenga el torso No Evidentemente es un tío Que es bueno Es competitivo Pero en donde se va a meter Es muy complicado Sí Es cierto que Acuérdate que yo mencioné El año pasado Que se había metido En un campeonato flojos Ahora lleva un escalón más alto Al que sale ahora es más duro Entonces Vamos a ver Vamos a ver Lo que tiene Lo que está creado Es que Jorge Es un tío muy inteligente Y que va Además ahora Al que tiene al lado Es el número uno en eso En la estrategia de competición Que es un carrasco Y ahí yo sí Estoy completamente seguro Qué buena elección tío ha tenido Buen preparador Tiene muy buena elección tío Pero tú ten en cuenta Mira Ahí Jorge Yo creo que lo ha hecho Aparte porque Raúl sabe mucho Raúl en esto ha sido un pionero O sea Raúl Fue el primer español Porque Paco fue Pero no acabo de cuajar En Estados Unidos Sí porque Raúl es de mi edad Porque no se debe tan mayor Por eso te digo Raúl es de mi edad Tanta experiencia Es de mi misma edad Tú te fijas mogollón En las cosas de Raúl Porque tú también eres mogollón De estratega tío Sí pero ten en cuenta Que Raúl y yo Hemos crecido juntos Claro claro ¿Le estás insinuando que copia? No Raúl y yo hemos crecido juntos O sea Raúl muchas veces lo ha dicho En los campeonatos ves Sabes El cómo organizar tal El cómo presentarte El cómo ves al otro El qué posee utilizas Cositas así Pero a ver Salvando las distancias Raúl en el nivel que se movía No era un super clase Pero siempre estaba ahí Sí tío Ya Entonces ¿En qué te vas a fijar? En el que Sin hacer Por poner un ejemplo Por poner ¿De qué me sirve a mí fijarme en Maderman? Ya Si Maderman puede competir Sin depilar Sin peinar Y sin bañador Mira podemos hablar luego también en Maderman Entonces Yo siempre digo tío Fíjate En el que tiene las cartas más en contra Y Raúl nadie hubiera imaginado Que hubiera acabado en el Olimpia Entonces yo es En alguien en el que siempre Aparte Que hemos crecido juntos en este deporte Porque Raúl y yo Raúl lo dice O sea Raúl el primer sponsor que tuvo Se lo di yo Mira que guay tío No voy a decir de qué era el sponsor No era de suplementos Sí O no era de suplementos Pero lo que te digo Y su primer seminario Se lo organizé yo También Y yo he aprendido mucho Raúl Yo siempre he sido Si no Ya lo comenté el otro día Si no eres bueno a algo Imita Al que es bueno Ya Si algo funciona Replicado Replicado Entonces Raúl Ha sabido manejar Ha sido un perfecto Embajador Un perfecto estratega Ha sabido gestionar su carrera De una forma Brutal Ahí está Tres veces en Olimpia Como él dice Quien pueda que empate Tema interesante Joan Contra Tabet En cuanto a redes sociales Con quien os quedáis En el sentido de Quien le veis más proyección A quien le veis más proyección Porque es curioso Porque Tabet Está en una categoría Que puede llamar más la atención A nivel estético A gente fuera del culturismo Pero Joan Parece que ha empujado más Mira Al que empiece por J Os he hecho pensar Porque por un momento ¿Cómo se llamaba Tabet? Si Yo En mi opinión Pero está muy reñido Si lo pensáis Es una pasada Yo es que Te soy sincero Aunque no sea El tema Que yo piloto Más del tema de redes Porque yo soy un poquito Desastroso en redes Pero Viendo la edición Que ha tenido uno Los tipos de vídeo La variedad que ha tenido Los directos que ha tenido Yo me quedo Yo creo Que Jorge Más completo Quizás Si por la diversidad Por la diversidad Que ha mostrado Y también La edición ha sido muy buena Ya Entonces El contenido ha sido Muy llamativo Y cuando El tema del campeonato La baja del físico Que es un físico Que puede llamar más la atención Porque seamos honestos O sea Puede llamar A ver Depende como quieras ver Puede llamar más la atención Otro por el tamaño Pero a la hora de sentirte No sé Representado Es una Es una pregunta compleja A ver Porque Nadie voy a ir imaginado Con un físico Como el de Joan O sea Porque ya Pues un Culturista Culturista O sea Con mayúsculas Tuviera esa proyección Y ese tirón Ahora bien Para mí En cuanto a redes En cuanto a redes El número uno Es 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 Jorge ¿Vale? Ten en cuenta que Joan Queramos o no También se encontró Ese terreno Ya un poco abonado Por Jorge Sí Cierto O sea Un poco pionero Jorge Es como Es como Te voy a poner un ejemplo Pueden salir otros Tipos Juanfaro Pero Juanfaro Es Juanfaro Claro Puede haber salido Hostia Pues ahora Fulanito es más mediático Es Juanfaro Sí Pero Juanfaro O sea Inventó las reglas De este juego ¿Vale? También eres bastante fan De Juanfaro ¿Eh? Tienes aquí un dilema ¿Eh? Entre Pico de oro Juanfaro Pero Juanfaro yo no le considero youtuber Juanfaro ha Ha trascendido Ha trascendido ya Está en categoría de Semi-humano Pero yo creo que es que todos Pero Ya tenemos un abono montado ¿no? De mucha gente Sí Bueno Pero es que ha cambiado tanto Estos dos últimos años Es que ha cambiado mucho O sea Es exagerado Es muchísimo como ha cambiado O sea ¿Quién sabe en qué fase estaremos? Quizás todavía esto está Quizás todavía esto está por explotar Yo creo que ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la tarta? ¿Eh? Cuando tuvimos la polémica La tarta repartida No sé qué Igual todavía la tarta es pequeña Imagínate que estamos ante la antesala de una tarta enorme Para todos Nota Para ti también nota Coge un cacho ahí Yo ahora mismo Fíjate Y lo dijimos el otro día Es que claro Como hemos hablado tan reciente Creo que Joan No es el producto definitivo No Creo que Ahora ya se ha generado tal caldo de cultivo Andoni Puede ser un andoni Esto ya va a ser tan mayoritario Que es Vamos a ver Son números Entonces Va a haber muchos más practicantes Y muchas más posibilidades De que salga gente muy top Y sobre todo Nos beneficiamos todos Que esto también lo hablamos otra vez Yo también Por ejemplo Como youtuber Aunque no tenga nada que ver Ni con cultivos natural Ni no natural Yo como youtuber También me salpica Quiero decir Al final cuando alguien coge inercia La ola tú también la coges Aunque sea un poco el rebufo Pero es que Es una industria Entonces Esto No es un depósito estanco O sea Aquí todo va interconectado O sea Vivimos en una era En la que ya Las competiciones Acaban en Youtube En las competiciones Hay preparadores Hay redes Y la gente va a ver A ser preparador Es que ya está todo Es imposible separar Esta Cuando Yo empecé Cuando Cuando nuestro altercado Cuando debutaste Tiene la capacidad De sacar ese tema Siempre Hagamos lo que hagamos De verdad Yo le voy a quitar la camiseta Para ver dónde está la cicatriz Para ver si se sana ya eso ¿Sabes? Pero ahí Es cierto que era Como muy separado ¿Sabes? Era estar como muy separado Y culturismo de competición Igual hemos unido un poco Los capullos como yo Si lo piensas Porque al final Yo he traído muchos culturistas También a mi canal A mis torretes Te he traído a ti He traído a Estepa He traído a A Yopis He traído A Sense Cuba Madelman Es que si por ejemplo Ahora que le has dicho Si tú miras Que nunca hablamos de él Los números del canal De Pablo Yopis Es que van así Tío Ya O sea Tú ponte a ver Y Pablo Yopis Para lo poco que hace el canal Y para el poco tiempo que lleva Va disparado Tío ¿Cuánto tiene ya? Tiene un buen perfil también Hablando siempre de embajadores ¿No? Que le pones a través de Es un tío también Con buena presencia Porque al final La presencia ya La presencia ya más Que también tiene esa baza Muy grande Yo en el último campeonato Me cabré tío Lo siento Me cabré por lo de Pablo Yopis Me cabré tío No me gustó el puesto En el que quedó Así te lo digo En su debut Es que no Si Yo creo que podía estar Incluso por delante Un par de puestos incluso Fíjate lo que te digo Pero de esto ya hemos hablado Porque de estas cosas Ya hemos hablado Si no estás dentro De los cinco primeros Ya Si él comenta eso Porque si no estás en top cinco Como que tampoco se molesta mucho En colocarte en la verdad De la posición Claro pero eso es fuera Pero cuando estás ahí dentro Y estás arriba Dices joder tío Te jode Ya pero Como competidor Si te jode Pero también Te jode Yo conozco a Pablo Y a Pablo le jode media hora Si no Creo que mentalmente Es un buen tío ¿No? También Creo que también tiene El perfil de cultureta Un poco así Samurai ¿No? Pablo no Yo a Pablo le conozco Tío Es súper introvertido Tío Es que es muy tranquilo Yo Es lo mejor Para ser un culturista Todos los grandes culturistas Que he conocido Todos los mejores culturistas Que he conocido Tienen ese perfil Tranquilos Maderman Es muy tranquilo Se me duerme Tú vas a su casa Y es que va a otra velocidad Es como que el tiempo Se ralentiza Te lo juro Porque es una persona Que te trata Tranquilo Y él toma cafeína Y sigue estando tranquilo Se tomaba no sé cuántos nocos Y seguía tranquilo Me pirro Por ver A Maderman El Mister Olimpia Me pirro Así te lo digo Tengo muchísimas ganas de verlo Porque siempre pasa algo Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Sí Hombre Este año Yo ya toca Tampoco es muy mayor O sea Quiero decir Ya toca Ya toca Tiene 33 me parece Por ahí Ya toca Tiene margen Tiene margen Y es que Maderman tiene una cosa Que los otros no tienen Tío Que es negro Principalmente ¿Alguna vez han hecho La broma tonta De no necesita tinte Cosas así? Bueno Sí se echarán tinte ¿No? Sí se echarán tinte Pero realmente No resaltará Pero es que A ver Mi mujer es que es más clara Pero no es igual En todo el cuerpo Claro Y también Tema brillo Claro Y brillo hay que darse Pero sí Se suelen dar Una capita de tinte Tener en cuenta La parte cuando Estar definida La piel se tenga Un poco gris Sí Sí Porque la piel se reseca mucho Hay tonos de piel También que perjudican Bastante El tono de piel Por ejemplo De Albert Beckles Que Albert Beckles Era azul Por ejemplo Vosotros En nuestro caso Siendo blancos ¿Interesa broncearse Y luego ponerse tinte Aparte? No Eso es muy antiguo Eso es antiquísimo ¿Sí? Eso es antiquísimo Cuanto más blanco vaya Yo eso lo descubrí Compitiendo en internacional ¿Por qué tío? Cuando ve a los rusos Y decía Pero si está blanco Como la pared Y luego el tinte Le sentaba bien Mira Broncearte Más estrés Más dinero que te gastas A ver Tampoco te tienes Por qué estresar Por tomar el sol Un poquito Si tienes media hora Al día Para tomar el sol Que te dé el sol Que te dé el sol Cuando ya estás muy cerca De la competición No es lo mejor Porque como te quemes Ya la has liado Sí Porque te lava la temperatura Mira Se te lava la temperatura De la piel Y el cuerpo manda agua Para enfriar la piel ¿Vale? Entonces No es lo mejor Y aparte Una vez que des el tinte Vas a tener el mismo color Con O sea Vas a tener el mismo color Yo creo que Luis Discrepa un poco Yo sí Yo es que he visto tonos diferentes En eso Y depende del tinte Sí, pero eso es el pH de la piel Y depende No lo blanco que seas Antiguamente Fíjate Habíamos ¿Te acuerdas tú Cuando se utilizaba Primeramente los autobronceadores? Yo nunca lo he usado Y luego Era para agarrar más el tinte Entonces Sí que había combinaciones Un poco diferentes Antiguamente Si tú hablas con un dermatólogo O sea Yo creo que Yo esto lo he hablado Yo tengo piel atópica No, no En serio En esto Yo no te puedo discutir Porque has tenido mucha más experiencia Yo tengo piel atópica Vale Entonces El tinte Para mí es una historia Es una puta Porque a mí el tinte Me quema Y el tinte Me dé el que me dé Yo estoy más seco sin tinte Que con el tinte Vale Porque la piel me reacciona Al tinte Entonces Es muy complicado ¿Vale? Pero te digo Los diferentes colores Que hago con los tintes Primero es porque No se han preparado la piel Y segundo Por el pH ¿Sabes? Lo mejor que Es que al final Que vamos hablando Yo es que uso el Firey Para todo Para pasar con El Doping Si deduchas Con Firey Es lo mejor Que puedes hacer Antes de darte el tinte Hostia Este sabe Consejos de la abuela Pero del culturismo Remedios de la abuela Del culturismo Tú Me ha dicho Una persona A mí esto me ha dicho Una persona Que trabaja en Llantana O sea Báñate con Firey Pues tío No te iras a la cama Y hay que darse blanco Yo de hecho Este año Le decía a Willy Este año Le decía a Willy Willy tío Que te dejes de dar rayos Que te dejes de broncear Tío Si es que el color Va a ser el mismo Fid Willy Fid Willy Al que dijiste Que nunca va a ser Un buen culturista ¿Te ha escrito algo? No le siento muy bien No le siento muy bien Pero escucha Pero es que es algo Que digo de mí también Ya Pero también dije Que le respeto más Que la hostia Le respeto más Que a un culturista Que yo vea Con una genética De la hostia Me ha encantado verlo Me ha encantado verlo Porque Vamos a ver Si tú a mí ahora Te sientes y me dices Sergio tío Es que tú nunca vas a llegar A pro ¿Qué te digo? Si el otro día Te marcaste un sensei Y dijiste que vas a ser pro Te marcaste un sensei Pero escúchame Pero a ver Si ya no el pro Pero si ya no el pro Si ya no el pro Es porque salga en máster Pero en serio Te marcaste tres en seis Tres en seis Pero si es que No son tres en seis Realidades Son realidades Tío Más de culturismo Más de culturismo Que el 90% De culturismo De competición De salir a un físico A ver Luffy Que te lo digo de broma Coño Te lo digo de broma Porque ya A este paso Se lo dije también Te estás marcando En el sensei No Porque hay que darle Un poco de salsa Tío Yo a Willy Le respeto Enormemente Enormemente Y el otro día No sé qué pasó Que puse Que Willy Para mí Willy Era la definición De culturismo Y por el diccionario Puse para mí Willy La defunción Del culturismo Hostia Y no reviste Y lo hiciste Subiste Y luego lo cambié Y me pone ¿Por qué dices eso? Hostia Y digo Hostia no Willy Perdona Pero no No Si me pasó A mí esas cosas Me dan mucho apuro Ya te digo No pero a mí Escúchame Que yo diga Que Willy Para mí No va a ser un buen culturista No quiere decir Que vaya a ser un paquete Ni que vaya a ser Ah que mierda No tío Mi concepto de buen culturista Es muy elevado Es top O sea Para mí O sea Vamos a ver tío Yo digo Yo soy una mierda culturista Y soy subcampeón de Europa Tío Ya tú siempre te has hecho de menos No es que me haga de menos No es la realidad Pues has sido duro contigo mismo Pero es que Siendo realista Siendo realista Pero es que la realidad A veces es dura Igual es un poco más bocata No es que la realidad A veces es dura Fijas dándote caña No 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 La realidad es dura A veces la realidad es dura Y tienes que asumirlo tío Vale Vamos a pasar a la segunda parte chicos Que se acaba esto Yo realmente Yo tenía unas expectativas muy bajas Con Fit Willy ¿Vale? Y mejoró mucho Mucho En el trato personal Mejoró mucho Yo lo hice muy bien De verdad Tenías expectativas bajas En el trato personal Claro O sea ¿Qué te esperaba? ¿Que te pegara o algo? No Pero No sé Hay veces que en las redes sociales Pues ciertos perfiles O cierto tipo de personas Pues tienes No sé Tus prejuicios ¿Sabes? Al igual que hay personas Que me tienen prejuicios a mí Luego me ven en persona Y gano Entonces Hablando de youtubers Hablando de gente que tiene ¿Sabes quién me parece que va a ser? La hostia de bueno Y de hecho Ya me parece que es la hostia de bueno Julián Este Julián Tiene un físico Y aparte También tiene salsa Pero Julián va un poco como de etapao ¿No? Porque como que no se habla mucho de él Necesita Creérselo Y se lo digo mucho Tío Eres muy bueno Bueno Fit Willy Está muy bien Fit Willy Buen culturista ¿No? Es que Hay Hay que Contextualizar Porque Él piensa una cosa Pero referente A un concepto que tiene él De buen culturista O sea Y un buen culturista Para él No es lo mismo que un buen culturista Para mí Porque yo lo puedo ver En un ámbito nacional Y digo Pues En un ámbito nacional Es buen culturista ¿Sabes? Pero si tú dices En pro Un buen culturista Hostia puta Son otras palabras ¿Vale? Y Fit Willy Tiene cosas muy buenas Porque tiene cosas muy buenas Pero en pro Ese ser muy bueno En pro Cuidado Son palabras mayores ¿Vale? Entonces Yo creo que es aventurarse A decir mucho Porque yo desde luego Con mis palabras No pienso limitar a nadie ¿Sabes? Porque alguien le dice O que Porque yo esté dentro del mundo Tengo un canal Y vaya a decir Pues para mí no Me siento como que estoy limitando Un poquito a esa persona Y no Yo te digo En un contexto De culturista Top pro Es muy jodido Muy jodido Ya está saliendo la maldad Es que Se quedó chiquito Por lo malo que es Es que ya estamos abriendo Un melón Tío No, no, no No, no Ya es fuera de Willy Yo por ejemplo Tío Es que ya estamos abriendo Un melón Con lo del autorimitarse Tío Venga Venga Yo te explico Yo No, tío Yo me acuerdo Cuando yo empecé en el gimnasio Y yo El monitor Que aún le recordé Toda mi puta Ella se llamaba Raúl Era un gorderas De los de la época Con la riñonera Que mirando la camiseta Sabías las cinco últimas comidas Que había hecho De gracia Y le Oye Bueno Que te apuntes Y yo me acuerdo que le dije Yo voy a competir Yo quiero competir Y yo pesaba 53 kilos Y se reía ¿Sabes? Y se reía Y ¿Qué vas a competir? Pues tío Entonces A mí lo que estudia O sea Yo no conozco a culturista Con peor físico que el mío O conozco a muy pocos Con peor físico que el mío Y a mí nunca nada De lo que me han dicho Me ha limitado ¿Por qué me va a limitar? A mí nadie me va a limitar Entonces tú Que tú digas algo Es que Vamos a ver Es que Si yo Tomo la determinación De salir a un escenario En bañador Fin de la historia Puede O sea No soy un billete de 500 pavos Puede venir cualquiera Y decir Me gusta o no me gusta Incluso puede decir Que tienes una mierda de físico No necesita ni justificarlo Entonces No te estás autorimitando Estás Oye Si lo ponemos en el contexto A nivel nacional Un top Willy un top Pero Es que entonces Es como Y si reducimos todo Y si en tu casa Y si en tu portal No Un buen culturista Es un buen culturista Yo no estoy de acuerdo Tío O sea Yo creo que Siempre hay que contextualizarlo Porque joder tío Teniendo genéticas diferentes Situaciones diferentes O sea Lugares diferentes Hostia Contextualizar un Nacional Un europeo Ya un pro Joder Son tres categorías En las que puedes decir Bueno pues para esta categoría Me parece a mi Que si se puede ser top Puede ser top Para un europeo Puede llegar A un europeo Y ser muy competente Para mi si Más de ahí Será muy complicado Pero vamos a ver Hay Aunque te muestras En un escenario Tío Yo quizá Porque soy muy buen Enrollista Y no me gusta Pues eso El que Pueda ser Una palabra mía Susceptible De que a alguien Le joda ¿Sabes? Entonces digo En mi opinión Creo que podía ser Sí En mi opinión En este Tipo de competición Que es pro Pues ya es mucho más complicado Pero no voy a decir No No va a serlo ¿Sabes? Por mi No puede salir Si digo la verdad Tío A mi es que me suda Tanto Las narices Lo que Digan de mi Es que todos son iguales Sí Todos no son iguales Yo lo puedo entender Pero es que tú estás Dedicándote a una actividad Que es meramente visual Y yo ahí no entro Si tú tienes mejor energía Peor gente Yo veo lo que veo Y lo que veo Es lo que veo Y en este caso Ni estoy hablando de Will Ni estoy hablando de mí Yo Tú dices No porque tú eres Te da mucha caña No tío No es que me dé mucha caña Es que yo pongo mi físico Y lo comparo con otros físicos Y entonces te digo Pues no puedo ser un buen culturista Pero te das caña en ahí Pero es que incluso Te voy a decir más Yo he ganado A nivel nacional he ganado mucho ¿Vale? Y a nivel internacional también he ganado Pero Yo te podía decir No, yo soy bueno a nivel nacional No, no Soy igual de malo Lo que pasa es que a nivel nacional El nivel es más bajo Yo sigo siendo yo Donde me pongas Mira Yo Mi abuelo decía que el buen gallo Canta en cualquier corral Entonces si eres bueno eres bueno Y si eres malo eres malo Y si eres regular es regular Y no tiene nada de malo Pero y si ha sido malo entre los mejores Como puede ser a veces No Deciso señalar que has estado contra los mejores también Con un gran nivel Si ha sido malo entre los mejores Pero es que ¿Entre qué mejores? Es que yo no considero Escúchame Mira yo te digo que para mí El último de la Olimpia ¿Dirías que es un mal culturista? ¿Dirías que es un mal culturista el último de la Olimpia? Sí Si es último El último Hombre Normalmente el que queda último de la Olimpia Es que eso ya es muy relativo Es que ya ¿Tú dirías que es malo el último de la Olimpia? Yo te puedo enseñar muchos de la Olimpia muy malos Es que sí Es que Fufufuf Sí pero también hay algunos que estamos Está No En eso sí No Yo te puedo enseñar gente que tú Por la que no he cambiado mi físico Yo he ganado gente de la Olimpia Algún día me explicaréis bien Cómo funciona el clasificatorio O por qué igual Es que hay gente que va de penalti Claro Igual eso Pero yo sobre todo voy a A la progresión que puede tener una persona Porque es que Cualquiera te puede dar una sorpresa Aunque tú puedas intuir Por nuestra experiencia Que ya tenemos Que ya vemos y demás Pero hay sorpresas tío Y hay gente que dice Hostia pues no me esperaba nada De esta persona Y fíjate tío Puede pasar Pero es que él Él va de base Que cree que Fid Willy va al 150% Por ejemplo Es que Willy es muy profesional Es que igual que te digo una cosa Te digo otra Está esperando una proyección Que él piensa que ya ha quemado esas naves No, no, no Yo creo que le queda Igual que te digo una cosa Para mí Willy es Un puto ejemplo de culturista Un puto ejemplo Es mi culturismo O sea Willy es mi culturismo O sea Es el tipo de culturista De que yo como entrenador Fíjate Yo como entrenador Estaría más orgulloso De Willy Que de un monstruo De estos genéticos Que dice El cabrón no me llama No me pasa los reportes Un Maderman por ejemplo No, porque Maderman es un tío Bastante responsable También Pero Yo tengo gente Que Si no tiene mérito Que te haya preparado Tío Si es que En cambio Willy Es el tío Que yo diría Joder Mira O sea Yo veo A Willy Y a mí me emociona Me emociona En el más sentido estricto De la palabra Me emociona Porque yo veo Y digo Este tío ha trabajado Este tío del que nadie esperaba Está ahí Peleándose con un carne pro Y ese es mi culturismo Ahora bien Que sea mi culturismo Con el que yo me siento Identificado No quiere decir Que en el análisis frío Estrictamente frío Que es el de valoración De un físico Lo pueda ver como Lo que no es Y te voy a poner un ejemplo Que lo vas a entender Hace unos meses Joan Bradles Que dije Este tío va a ser muy bueno Porque es estético Si hombre Que está gordo Que no sé qué Hacerme caso Este tío es precioso Muy bonito Hola No creo que sabes Más que el 90% ¿Por qué es más que el 90%? Claro No, pero a lo que voy Es que yo hablo En análisis frío Yo digo Mucho tendría que cambiar Willy Para ser un top Pero a mí A mí A Sergio como culturista Es el culturismo Que a mí me gusta El de ver a un tío Que va todos los días Hace pocho un vídeo de esto Sin que nadie espere nada Y el tío va Y curra Y curra Y curra Y sale al escenario Y encima gana Es que hay otro de los que te llevas bastante bien Que yo pienso exactamente lo mismo Que has dicho tú De Fid Willy Yo con Sergio Estepa O sea Pues también Es un trabajador nato Sin desmerecer a Fid Willy Porque es que Fid Willy También puedo decir exactamente lo mismo ¿Sabes? Yo todo lo que he visto de él Incluso cuando hicimos una colaboración Yo saqué el físico de Fid Willy Se los expliqué a los zorretes Y le dije Que tío Que es que os estáis confundiendo Que él merece Merece ganar Por esto Por esto Por esto y por lo otro Porque lo que está presentando Es bueno Y luego Lo que hay detrás de eso Es mucho trabajo Y un cambio en un año Y un cambio en un año Como el que ha metido él No es nada fácil Y ambos lo sabemos Y me parece muy bien Porque les ha metido un zasca en toda la boca A cantidad A mí En lo que a mí me representa Es el tipo de culturista Con el que yo me siento identificado Porque veo Me veo muy paralelo a mí Un tío del que nadie espera Está ahí Pelea Pero dicho esto Yo mi opinión Es que Joder Lo siento si Willy se enfada Yo tampoco puedo ser Yo creo que ya hasta las alturas Todos te conocemos Y sabemos que Que lo vas a decir Lo que piensas Y creo que es tu esencia O sea es que al final Pero es que yo creo que también Y tampoco estoy siendo hiriente Porque No eres hiriente No eres hiriente Lo repito En el momento que se ve Que contigo mismo eres autocrítico Y duro O sea nadie puede Lo que pasa es que son frases muy tajantes Que bueno Ya sabes que hay mucha gente Y muchos momentos que pueden ser susceptibles ¿Sabes? Pero no te estoy diciendo Ni que sea malo Ni que sea bueno Pero si es que yo prefiero Que el día de mañana Venga y me diga Mira, listo Sí, sí Oye, me quito el sombrero Tío O sea yo encantado O sea a mí no habría cosa Que por la que Lamentablemente en este sentido Yo te voy a callar la boca Bueno Le vamos a callar la boca Pero A mí Dicho esto Willy para mí Es un auténtico top En ese sentido Yo quiero que salga Y quiero Adiós Adiós Que cabrón Esto no me lo esperaba Tío ¿Puedo ser de hombre? Mira yo te voy a decir una cosa Podéis dudar de mi genética muscular Pero esto a mí no me tapa Yo iba para el no por Lo único que viene Escucha Podéis dudar de lo que queráis Pero yo Yo me he equivocado de profesión Esto no me tapa a mí Yo tengo ahí algunos de fantasía Me lo llevo que tengo una cita luego Te lo dije Te lo dije Te lo dije Para que salga corriendo Imagínate que me empieza a desnudar Pero a él le tengo otra Un zorrito Bueno verás tú A ti te tengo otra A mí uno con dos baguettes Por los brazos ¿Qué te dije? Que te iba a regalar un bikini Te lo traigo Y con dedicatoria Mira De quién De quién De quién De Fran Zane Madre mía Ian Valier De todos mis culturistas Que me dan asco Pero pasa así con muchas S Sí Ha dicho Fran Zane Muchísimo Uf Hombre si no respeta a Fran Oye muchas gracias Pero Fran Mira de Fran Zane Es del único culturista Que entendería Que le llamaran drogadicto Por el aspecto físico Que tiene ¿Cómo le llamó? Le llamó Un pollo Un pollo de 80 kilos Era un puto hippie Es que era loco Pero le ganó a Suárez Bueno es que A Suárez Negra Le tuvieron que ganar Muchas veces Y no perdió a Ante Zane Es que es que Ni las leyendas se libran No Soy muy pro Sergio Oliva Ya que He puesto lo bueno A poner Lo mejor A ver A ver A ver Y no es de publicidad A ver A ver Tú sabes que a mí me gusta Contribuir Pero me gusta contribuir De una manera diferente Y espero que te guste A ver Toma usted Este es un gruñón Este no le decís No crees en tu sueño Cúmplelo Ay que bonito No 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 es bonito Y le he puesto Le voy a coger Pensé que es porque Lo he puesto Porque son fotos que reconozco Y me emociono Muchas gracias Son fotos que reconozco Que bueno tío Reconozco las tres siluetas En el fondo soy un tierno Esta parte va a dar que cortarla Hostia Y para tu mujer Hostia Muchas gracias Esta me la he puesto Pero no te podía quedar A ti tampoco sin ninguna Ouch Que buena Super guafa Tira Tira Esto es en un campeonato de Europa Bañador azul Quinta plaza Hostia tío Muchas gracias Te has currado Esto me ha emocionado Sinceramente Tiene que ser buen novio Sinceramente me ha emocionado A ver ahora ¿A qué le regalo yo a mi mujer? Ahora te provocan digordios ¿Sabes? Le invitas a tu casa Joder Muchas gracias tío Me ha emocionado La verdad es que me ha emocionado Muchas gracias tío A ver Pero enséñame el dibujo Que es que todavía no lo he visto bien Mi mujer El brazo Yo creo que le tengo Un poquito más grande Mi mujer tiene más brazos que tú Mi mujer tiene unos brazos Te lo he puesto más grande Mi mujer tiene una genética Esto es negro ya Claro y la silueta del peque La silueta del peque Los rizos Sí, sí, sí Tío que currada macho Hostia puta Muchísimas gracias tío Y yo chicos pues esto Nota team aquí a tope El grande bosqui Esto es guapa Que usas el grande bosqui Escúchame La habrás pillado pequeña La L Pero tú estás loco Tú entras a A un año vista Eso lo llenas Pero sí Pero dame tiempo tú Que a mí la L M es en el web de pijama Es verdad A ti no te molaba El tema de que me pusiese El nota ¿no? Sí, te molaba Yo soy súper fan De grande bosqui Es que cuando Cuando saliste En más músculo Dijiste El nota Que yo creo que Se ha confundido A la hora de ponerlo En el canal Pero porque no lo iba a entender La gente Ah tío Vale, vale, vale Claro es que yo dije Esta comunidad Igual no han visto El grande bosqui Claro tío Es que me flipa a mí El grande bosqui Claro, no, no Yo lo entendí a la primera Pero yo lo dije por eso Igual no lo entiende la gente Por lo de El grande bosqui Vale, pasamos Tema Pradels Aprovechamos aquí Este momento tan emotivo Y pasamos aquí un poco Al turronaco Se desinfla la Joan Pradels manía Porque última exhibición Por lo visto Poca participación En el sentido de público ¿Qué pasó? A ver Había menos público dentro Pero el mismo público fuera Entonces lo que demuestra Es que la gente No quiere apagar la entrada Pero quiere seguir viendo a Joan O sea, el tirón sigue intacto Pero la inflación No, al final A ver Al ser una exhibición quizás Dije No, bueno Tampoco se juega tanto Claro No es competir Pero una exhibición Es un poco También hay que entender Que estaba Estaba en Galicia No es lo único que hacerlo En Madrid Claro, también Entonces, pero Yo es que ese contexto No lo tenía Yo tenía el contexto De ver Y dije Joder Sí, yo también A mí también me llegó Muy descafeinado Después de lo que se vio En la anterior Sí Pero no va a parar O sea Aparte de la mentalidad Que tiene Joan O sea, va a ir a más Y sobre todo Tengo que decir De la persona que tiene al lado Porque la persona que tiene al lado Es muy creativa La novia La novia de Joan Es creativa Y está con el tema de las redes Muy a piñón Entonces yo no creo Yo no creo que vaya a ir Para abajo Todo lo contrario Creo que va a ir a más Es una machaca Es que se nota Se nota Se nota Que Y creo que va a ir a más Y sobre todo ya Las colaboraciones Que ha tenido con Stick Y con otras personas Joder, tío A mí por ejemplo Esas colabos No me gustan Pero si abre Su contenido Precisamente A esas colaboraciones Que no te gustan Sus métricas Se van a disparar Sí Porque al final Va a traer Es que tú no sabes Lo que mueve gente Como Stick, tío Sí, no A ver A mensaje para mí Stick es un youtuber Que te des Tío Me siento muy Muy honrado De ser un youtuber Que me respeta Aunque no me respete Como competidor Como futuro competidor A mí Stick Fíjate Yo a dieta Veo muchos Muchos vídeos De comida y de cocina Pues los de Stick Me ponen el cuerpo malo, tío Me iré comiendo Como un cochino, tío O sea, yo con el Stick Tuve hace años Vale, cuando todo esto Era campo Una polémica con él Porque es que era fake O sea, siendo No, siendo Que No, no 100.000 calorías En 48 horas O sea, quiero decir Es que al final O sea, que sé Es como si me dices Que vuelas Lo siento mucho Me haces un montaje Ahí volando Y a partir Pero a partir de ahí Ya, digamos Que ha pasado mucho Y a mí me parece Creo que es un buen tío Yo soy muy Profesor Blue Yo A mí Pero a ti no te transmite Que es una buena persona Esto está muy rico César No, Stig No te transmite Y dices Parece un buen tío Sí, pero ya hablo de los vídeos Que no me gustan Ah, bueno Eso ya es otra cosa Es que Me parece No sé, tío A mí Yo es que soy ¿Ves? César Blue me flipa Y cerrando con Pablo Me mola mucho César es como Siempre me entrañable Es que César es como Tío, vámonos En un carnet En un carnet entrañable Y se metió Una polémica Que te cagas Sí, coño Si salió Lo de powerlifters Salió Porque él Arrendó Es que no sé Cual fue la movida Que encontraron Un cadáver En un congelador De una casa Que él arrendaba Él era el arrendador O el arrendatario Espérate El arrendador ¿No? El arrendatario Ah, lo mismo Vale Sí El propietario De una vivienda Que alquilaba Y resulta que luego El otro tenía Un cadáver Y claro Empezaron a relacionarlo Con él Y al final Pues ya sabes Lo del teléfono Es cacharrado Y al final Empezaron a inculpar a él En las redes sociales Con una cancelación Ya sé Eso es porque Le faltaba probar Carne humana, tío Pues lo mismo Todo lo que ha comido Aquí, humor negro Cuidado Cuidado No pasemos Chicos, disculpad No pasemos Límites No, no Aquí no se corta Pero vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Pues sí Se metió en una polémica Tocha, eh Y se le ve Un cacho de pan, tío Y me dio mucha ternura Me gustan sus vídeos Mucho El de los de Cenando con Pablo Yo no puedo verlos, tío Sí, sí Me comentaste Me comentaste Yo es que los puedo ver un rato, tío Pero es que luego me entra un hambre atroz, tío Cada vez que los veo, macho A mí me encanta estar a dieta y verme vídeos Claro, que tu déficit ¿Cuántas son? Pues yo ahora estoy en déficit Y estoy como a... Podría competir en tres semanas, yo creo Y estoy comiendo 130 gramos de arroz por comida En crudo En total, calorías Yo nunca calculo las calorías La estimación Es que tendría que sacar una calculadora, tío Por encima de 3.000 Mucho más Yo creo Entonces, ¿cómo vas a pasarlo mal con eso? Yo lo paso mal comiendo mucho Ten en cuenta que son 130 gramos de arroz Pero un déficit de un culturista de tu calibre No es un déficit, eso ¿No? Sigue siendo mucha comida 800 gramos de arroz al día Crudo Más fruta ¿En déficit? En déficit Joder Es que eso es otra historia Es que eso es la película Completamente diferente Sí, sí, sí Yo siempre he comido mucho Ten en cuenta que, a ver Como me quedé tan jodido en la cuarentena y tal Mi cuerpo está muy parado Ahora ya es... Ahora ya soy yo ¿Sabes? Entonces... Yo tengo ganas de verte, tío Dentro de poco Tengo ganas de verte porque... Ese músculo nuevo ¿Sabes qué has metido ahí? Sí, he metido mucha carne A ver cómo... ¿Cómo se ve, tío? Ahora mismo estoy en 101 No estoy nada gordo Pero... A ver, el problema es que salgo En categoría open En peso pesado, pesado Entonces... No sé todavía la estrategia Que va a llevar Fran conmigo Yo le he dicho que quiero salir muy seco Con unos 95, 96 Maravilloso Vale, pasemos al tercer tema Homenaje a José María Fuerte En un programa emergente Que se llama Salud TV Fitness Que es un... ¿Por qué te ríes? Es que me da gracia, tío El programa El programa es un programa Que... Que... Joder, tiene unas expectativas O sea, está apuntando muy alto Porque tiene una producción Que te cargas O sea, a nivel audiovisual O sea, es intachable Yo lo valoro mucho Tuvieron un poco de problemas En la primera misión ¿Vale? Pero bueno, están calibrando Pero no sé Tiene buena pinta Luego no sé si tirarán Por otros derroteros Al principio están siendo un poco Vamos a decir intermedios Tocan un poco Pues a lo mejor Un poco el show El espectáculo Hay premio La gente puede llamar Y luego se centra Pues en el atleta No sé si mantendrán Esa esencia O transicionarán Quizás algo más serio Podríamos decir Yo he hablado con ellos Yo creo que la clave Yo creo que la clave es esa Que mantenga un poco Porque al final Si se pone modo serio Pues al final Es un programa más ¿No? Creo que si combina un poquito Yo creo que está bien Claro, por ejemplo Forte Le pusieron un jueguecito Y no le hizo ni puta gracia Claro, pero Forte Es un caso Pues una persona Que peculiar Estoy diciendo Que es peculiar Y se ha reído Joder Es que así es imposible Es una persona peculiar En el sentido De que bueno Hay gente más gruesa Tú también eres un cascarrabias Tú en un cascarrabias Es mucho más joven, cabrón Tú cuando tengas su edad Habrá que verte Ya no iré a visitarle Y me echarán cara Ya no viene a ver No me da Claro, cualquiera la aguanta ¿Sabes? ¿Te acuerdas ese verano? Con los zorretes Ya los zorretes Ya los zorretes Sean padres de familia Ya sean padres de familia Bueno, pues eso Le hicieron un homenaje ¿Qué opináis de Forte vosotros? A nivel competitivo De la hostia O sea, competitivo Palmarés ¿Quién tiene ese Palmarés? Una carrera dilatadísima Brutal O sea, auténticamente brutal La carrera que tiene Joder de puto Que José María tiene muy mala leche Tío Joder Joder de puto No puedes hacer esto Tío No puedes hacer esto No puedes hacer esto No es la cantidad del vídeo A ver Que nos estamos haciendo mofajos José María Es que le da aquí como un niño pequeño Con el vasito Lo que ha ocurrido Es que yo estaba así Mientras él hablaba Y yo a sorbitos Y hecho Y está hecho Bueno, creo que es momento De meter un corte Y ahora volvemos Chicos Gracias Voy a aprovechar para el corte Tema fuerte Que como competidor ¿Qué tal? Como competidor Muy bien Muy bien O sea Es un tío que tiene una carrera brutal Al principio Acojonante Porque Tenía un físico también Súper Yo la verdad que vi Imágenes No sé si del 2006 Puede ser 2006 Traspaseo del 2006 Una rivalidad Era muy bueno Ahí fue su pico Ahí fue su pico Y siendo ya más Tiene una presencia O sea No quería decir que ahora tenga mala Pero quiere decir que Joder Tenía ahí Yo creo que le sobran unos años Y hay una cosa Que Que fuerte siempre ha hecho Y es pelear mucho arriba Tío El tío siempre ha sido un peleón En el escenario Y se agradece Porque da espectáculo Da espectáculo Sergio Opina tú Competiciones de De fuerte Bueno yo creo que a fuerte Le han sobrado años Sé que a José María No le sienta bien Que le sería eso Yo creo que le sobraron años Yo he visto a José María 2006 Tío Le recuerdo en el campeonato de España Pero eso de que te sobran años Es un poco relativo A eso quería ir Eh Yo Creo que Ha habido años Que ya se habría retirado Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo ahora me veo En un espacio similar Que hay gente que me dice Joder Sergio Si estaba mejor antes ¿Por qué sigues? Porque me apetece Claro ¿Te gusta competir? Pues si yo ya sé Que ya estaba mejor Hace cuatro años Ya lo sé Pero es que ahora estoy En un momento de mi vida Que no me cuesta competir Que fue lo que le pasó A José María Que muchas veces Yo estoy a dieta todo el año Estoy seco todo el año Voy a un campeonato ¿Me quedo a un campeonato? Pues voy Entonces Yo en esa parte A día de hoy Lo entiendo En su momento Pero ¿Qué hace José María? Tío Otro año Y otro año Entonces Si él así hasta de puta madre ¿Quién soy yo para decirle nada? Yo Me quedo con el José María Que te repito Que yo tengo la imagen De haber visto un José María Muy fuerte en el 2006 Concretamente Un José María Que llegó a competir Contra el Ipris Y entonces Yo A día de hoy Desde mi perspectiva actual Le entiendo Porque yo ahora mismo Digo Pero si estaba mejor antes Sí Yo miro esas fotos Y yo Joder Estaba de puta madre Y no estoy Ya no voy a estar así Pero el tiempo pasa Y Y No solo el tiempo pasa Sino también Tus Tus aspiraciones O tus motivaciones Y después Es que ahora convido Porque me apetece Yo ahora estoy haciendo dieta Las dietas que Yo ahora por ejemplo No podría hacer una dieta De las que hacía antes Porque tengo un hijo Porque tengo trabajo Pero ahora compito Estoy comiendo No me cuesta Cojo a mi mujer Nos vamos a un viaje Pues compito Que me meto entre los tres primeros Pues bien Que no me meto Pues me enfado media hora Me cago en la puta Es menos presión Es otro tipo de presión Es otro tipo de presión Antes tenía la presión Por los Antes tenía la presión Por los puestos Porque tenía que justificar Bien presencia de la selección Y tal Y ahora tengo la presión Un poco en poco La presión Más de mediática De que a veces digo Ojo la gente se espera Que voy a salir aquí De puta madre Y ya no estoy Para salir de puta madre Pero entonces también Entiendo esa perspectiva De José María Contra quién se ha batido Así gente legendaria Que podamos conocer Gente no muy metida Pues es que se ha llegado A competir contra Lipris Había más Hostia Es que ha estado en un escenario Con Lipris Que ha sido mítico José María Forte Ha sido mítico Y luego escúchame Que sí Que sí Que sí Que créetelo Que ha sido un culturista De puta madre Había más nivel A veces no se señala un poco Había nivel antes Eso es un poco Nostalgia ¿Qué opinas vosotros? Es que luego lo ves Y te das cuenta Que tenía nivel Los que lo tenían Como ahora Y o sea Me explico Los top de ahora Los top 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 De España Un Ángel Calderón Bueno Manu Caña Ya lleva tiempo sin salir Un Pablo Llopi Serían top También de los 90 Sí Lo que pasa es que Es muy diferente Yo veo épocas diferentes Y aquí he visto También promesas Que se han quedado ahí Y que podían apuntar Bastante alto Que en los 90 Había gente Que te salía un campeonato Un campeonato Y te decía Y no volvían a competir ¿Sabes por qué? Porque eran preparaciones Insostenibles Es que Es que ¿Sabes? Cuando hablan El culturismo de los 90 Lo que hizo bueno Al culturismo de los 90 Realmente era muy malo Ya Ya Muchos juguetes derrotó Muchísimo Se sabe Noticias de gente Yo te puedo decir Gente muy buena De los 90 Que han acabado mal No, que no han acabado mal Que acabaron Harto que han pasado de competir No quiero saber nada De culturismo Desapariciones Y no sé Porque eran preparaciones Insostenibles Te tenía que gustar mucho esto Yo he vivido esa época Pues tened en cuenta Que yo empecé Al final de esa época ¿Cuándo empezaste tú? Yo empecé a competir En el 2001 ¿Vale? Entonces yo competió Con Ramón Bueno, yo era junior Pero estaba en el momento Ramón González Silvio Hostia, te tenía que gustar Tío Y hacer lo del agua destilada Y hacer esas mierdas Una mierda, tío A mí son cosas que ahora No se me ocurriría Ni hacer Y por supuesto Mandar a nadie Que eso te hacía odiar El culturismo Te tenía que gustar mucho Pasamos a un tema Un poco controversial Otro más Ya para variar ¿Qué opina El señor Sergio Dufour De la categoría Bikini Fitness No sé ni qué he dicho Fitness Es que qué voy a opinar Ponemos un poco En situación a la gente Ponla, ponla, ponla Según declaraciones Del Suso dicho Debe decir Que para él No es culturismo ¿No? Sí, no Es que esto fue Súper curioso El culturismo no es culto al cuerpo Para mí no es culturismo De competición Para mí culturismo Es todo aquel que entrena Bajo motivaciones estéticas Entonces entraría dentro Dentro del culturismo Recreacional Si se quiere llamar así Que es que también te digo Que hay que ver Que hay muchas bikinis Que apenas ni entrenan ¿Vale? Sí, pero hay otras Que entrenan más Que muchos culturistas Sí, y mucha gente De atletismo también Hace pesas Y no son culturistas Claro, entonces Pero como categoría De categoría competitiva Lo siento Pero yo no les puedo Considerar una categoría Competitiva, tío Yo es que sí Yo sí Yo las considero Pero vamos Esto está bien Porque hay aquí Disparidad de opiniones Y ahora voy a explicar El por qué Te voy a explicar El por qué Vale, vale, vale Yo, mira Yo sí Y sencillamente Por varias cosas, tío Aparte que tienen fines estéticos Y necesitan de un proceso cañero Para estar ahí El control Y la coordinación Que tiene una bikini A veces incluso puede ser Superior a un culturista, tío Una bikini Te estoy hablando ¿Por los tacones? No por los tacones Y por todo el cuerpo Por todos los detalles, tío Tú ponte a analizar Los movimientos Que tiene una bikini Nada más andar Vale, sí Te pones unas bikini tops Intentas hacerlo tú Y dices Hostia Hombre, voy a quedarme a mí En tacones Un día Un día hacemos Ahora te voy a decir Vamos a coger De forma completamente aséptica O sea, voy a dejar Mi opinión Reglamento de bikini Que tiene el reglamento de bikini Que no tiene ninguna otra categoría Que puntúa Que no puntúan en ninguna otra categoría Belleza facial No Te puedo decir También en menfisic También lo puntúan Pero en menfisic El menfisic Sí ha trascendido El bikini se ha quedado ya Anclado Entonces En el momento que me está Se asemeja más a un certamen Si me está puntuando La belleza facial Escúchame Menfisic feos Te pongo una lista Que son muy buenos Sí, sí, sí Pero si tú me estás diciendo En una otra categoría Puncido O sea Punto a la belleza facial Si una chica que es feita Y tiene un cuerpazo Ya que va Parte de menos cinco Hombre Ahí te has metido Te has metido un buen callejón Sí, sí Aquí el mini punto Luis El mini punto Es bueno Es bueno Necesito el revés Vale, vale O sea Cuando ponen belleza facial A la hora de puntuar Es sobre todo Porque no es algo determinante Es algo que ayuda Por supuesto que ayuda Pero tú imagínate Que hay dos bikinis Y esas dos bikinis Están en la forma de posar De puta madre Tienen un cuerpo que te cagas Están súper compensadas Y están súper igualadas Pero Una Es mucho más guapa O más resultona Que otra Y la otra Pues no es tan guapa O no llama tanto la atención ¿Quién gana? Vale Vale Y si ocurre eso En categorías masculinas Y te digo por qué Es que también ocurre Quizás Subjetivamente Sí, joder Anda que birramia Guapo Y si hay algún dos Ah, coño Pero si tienes La situación Que el contexto Que él plantea En una categoría masculina Es que al final También es Prácticamente imposible Llegar a un punto Un punto Que esté tan igualado Y si ese punto Lo va a determinar La belleza facial No la estructura No la condición No la proporción No la densidad No, porque Otra cosa, perdón Claro, no puede existir El empate en culturismo Sí, sí puede darse Sí puede darse Pero siempre hay algo Para quitar el empate Porque si no La actuación sería Que no se tenga en cuenta La belleza facial Pero existan los empates ¿No? Pero luego Siempre hay algo Que se desempate Te quitan Te quitan La nota más alta Y la nota más baja Pero Sabemos que los jueces Saben cómo hacerlo Para Hoy ha habido un empate Yo en 20 años Compitiendo Solo me he visto En un empate Yo he encontrado casos Que incluso Ya no es eso Sino que Nosotros Las maneras que tenemos De percibir un físico También es subjetiva Aparte de que tengamos Bases objetivas Y puede haber Esa subjetividad En cantidad de cosas El que tengan La belleza facial No es algo Primordial Dentro del mundo Del culturismo Porque no No es algo primordial Tú ves las caras De toda la gente Del culturista No es primordial Pero eso para mí No desmerece En absoluto Ni el esfuerzo Ni la forma de posar Ni nada Que presentan El resto De lo que es La categoría De bikini ¿Por qué están En esa categoría Y en el resto? Si no es determinante ¿Por qué la ponen? Si no es determinante Pues porque quiso ser mediática Ella está ¿Sabes? Pero entonces Yo creo que es echar balones fuera Y Para mí Es muy obvio Que no es una categoría Vale Y si transicionan Y si transicionan Y quitan esa parte Te cambiarás de opinión Te tendría que cambiar mucho El patrón físico Entonces ya no solo es ese punto Es que ya son varios puntos Pero ya Por eso te he dicho Vamos a obviar todo lo demás Ya Mi opinión Sobre el físico Tú puedes decir Oye Sergio Para mí si son chicas Que están fuertes Y ya Entraemos un debate Pero hay algo más subjetivo Que la belleza facial Y es que ni siquiera Tú podemos mirar un físico Mira Tú y yo podemos mirar un físico Tú y yo podemos mirar un físico Te voy a explicar Te voy a poner un ejemplo Yo te puedo decir A mí me gusta Virrami Y tú me puedes decir A mí me gusta Bumsted Pero yo Desde sabiendo que a mí me gusta Bumsted Te voy a decir Bumsted tiene mejor físico Ahora Dime tú Vamos a dirimir quién es más guapa Ya Vale Es muy complicado Ahora te pongo yo un ejemplo Antiguamente Te pongo Mike Menzer Al lado de Franzan Y dice ¿Quién es más estético de los dos? Estética pura Estética pura Por eso Por eso Estética pura Mike Menzer Lo sabía Estética pura No, no Estética pura Estética pura Pero No, era el padre de la definición Pero para los otros Para otras personas Puede ser Perfectamente Franzan ¿Pero tú qué entiendes? Para mí Para mí No Franzan Sino Mike Menzer Entonces, claro Es que estamos hablando De jueces O sea Un tío Un purista Te va a decir Vamos a ver Franzane Que le pone Que le pone Como el paladín De la estética No era estético Porque era recto Es cierto que era El primer físico Que salió con un punto De competición Que era Extrañísimo En esa época Pero estética Pura y dura La tenía Mike Menzer Pierna corta Más cortita Es una cosa Que yo le he dicho A él Que a Franzan Sobre todo Hay una cosa Que le tiraba muchísimo Para atrás Y le hacían Un aspecto más fino Del que era Que es que tenía Mucha cabeza Y un cuello muy grande Y muy estrecho Que la vícula La cabeza Tú mírame a mí Tener la cabeza pequeña Tener la cabeza pequeña Es una garantía Mira a Miquel Criso Por ejemplo Miquel Criso Tiene la cabeza pequeña Yo el culturista Joder Yo tengo más cabeza Que Claro que tengo Una cabeza Que flipas De hecho Yo el mejor chico Que llevo De un atleta competición Tiene una cabecita De este tamaño Me quiere sonar Un culturista Muy típico Que era cabeza Súper pequeñita Y creo que era negro Paul, dile Ea Ese tiene una cabeza Absurdamente pequeña Pero es que el cuerpo Era absurdamente grande Además Claro Desentonaba muchísimo Sí, sí Era una bestia La cabeza influye mucho Por eso Bonac se recoge el pelo Por eso Kygrin se recogía el pelo La cabeza influye muchísimo El tamaño de la cabeza Influye muchísimo Por eso también Firgit parece más estrecho Que la vícula Porque tiene una cabeza enorme Tema Maderman ¿Qué? Me encantaría Estoy deseando verlo ya De una vez Así te lo digo Eres fan de Maderman Desde luego O sea, es que no te puedo decir otra cosa Porque es que me encanta su físico A pesar de que sé Y objetivamente tengo que decirlo ¿Vale? Sé que no es lo que piden Tema altura Matámonos un poco en el ¿Creéis que le penaliza tanto como Como asento O sea, como afirmo Se le da muy bajito Como hizo mucho hincapié Sí, pero Ruf Diesel Es igual de bajito Mira, tienes Ruf Diesel Tienes A Abreon Tienes ahora Bueno Se ha ido a los 212 Que también estaba bastante bien Tienes Alex Cambronero O sea Tienes el otro Que a mí Que me parecía Uno de los mejores cuerpos Que ha habido en la puta historia Del culturismo Peter Molnar Que está en Clásis Que no lo entiendo todavía Como está ahí Pero bueno Para mí es uno de los mejores cuerpos Que hay Pero de largo Y son físicos Que son bajos ¿Vale? Pero Lo que La forma de puntuar Bajo mi análisis Y bajo mi opinión O sea Lo que creo Es que No están pidiendo físicos Como Maderman Para ganar Están pidiendo más Físicos altos Tipo el patrón Y el patrón ahora mismo Es Chris Bumstead Ya Lo que se acerque Al patrón de Chris Creo que va a quedar por delante Aunque me joda decirlo Porque veo el físico de Maderman Y digo La puta madre que parió Que tío Que guay el físico Que tiene este hombre En persona es una locura Y creo que Ojalá me equivoque Te lo digo en serio Ojalá me equivoque Y quede por delante Porque creo que el físico que tiene Es muy bonito Es diferente Tiene sus cosas También Porque todo físico Tiene sus cosas Pero es un físico Que es diferente Porque es más denso Que los otros Es más redondo Es más redondo Y es algo que no se ha visto Y me recuerda mucho En ciertas líneas A Chris Cormier En la parte de Alan Cuando hace un doble bíceps de frente Sí Es un poco parecido Me recuerda mucho a Chris Cormier Entonces Es más denso Sí Es muy denso Y es algo diferente Y creo que puede pegar el pelotazo por ahí Ojalá me equivoque Pero todo lo que he visto puntuándose Hasta ahora En la mayoría de los campeonatos Va a ser top 5 Top 5? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo me tiro el triple Yo con Chema me tiro el triple Con los ojos vendados Con una mano atrás Yo creo que top 5, sí ¿También? Le hice un vídeo a él Y lo puse en el top 5 Sí, sí Sí Y a ver Sé que en lo que quizás A priori no se busque Por la influencia de Munster Pero es que también es algo muy diferente Tampoco sabemos si es lo que se busca o no Porque es que no hay nadie como él En el Olimpia Entonces hay que ver donde le colocan Eso a veces es bueno y es malo Cuando eres muy diferente al resto de la línea A mí eso me ha pasado convirtiendo Por ejemplo ¿Te has dado cuenta cuando le puntuaron a Urs? ¿Urs estaba para quedar en el puesto que quedó? Para mí Urs estaba mejor que Ramondino Pero es que a Urs Salvando las distancias Le pasa un poco con mami Es que tiene los brazos así Es que tiene los brazos, tío Y cada vez va más Porque tiene encima mucha caja torácica Una caja torácica brutal Tiene una muy combada Y el brazo, tío Pero por ejemplo La espalda también se la veía densa Pero no se la veía Ni tan profunda Ni con tanto corte Como Ramondino Y veía más clásico Más clásico a Ramondino Mira, Ramondino para mí Yo a Ramondino no le veo nada clásico No le veo nada clásico Le veo Pero a ver Vamos a entender las cosas Claro Esto es un negocio Y Ramondino Vende Hoy por hoy No, no, no es que vende Es el culturista Con el mejor contrato publicitario Yo creo que cualquier Mr. Olimpia Es el tío que más pasta gana Por competir Tiene todo el hype De Brasil Brasil es una industria En ascendencia De hecho Por ejemplo Ahora mismo ha salido Que el presidente de Brasil Ha quitado el IVA En los baterías de proteína En la suplementación Y tal Entonces Eso es una industria Claro ¿Tú te crees Que alguien va a dejar pasar Ese tren Sin darle un trocito Del pastel? Bustet es inapelable Pero el rival va a ser Ramondino Chicos Hemos tenido un problema técnico Se ha descargado uno de los micros Así que Hemos tomado un pequeño descanso Y continuamos Tenemos que acabar ya Tenemos su último disparo ¿Vale? Vamos a tocar Pues el tema de Tenemos aquí apuntado Big Rami Polémica Ahora ponéis un poquito en situación Y Sensei Kuba Próximas competiciones ¿Ha quedado pendiente algo de hablar? ¿Algo que queráis decir? Yo creo que no Yo... Vamos Pasamos Mantengo la postura de Madelman Sobre todo Desearle muchísima suerte Y apoyo Que Madelman También necesita mucho apoyo ¿Vale? Que cuando vas al Ministerio Olimpia Estás en esos Sobre todo niveles Hay que apoyarle Todos con Madelman Ahí está tío Apoyarle A saco Producto nacional Dí que sí ¿Algo que tengas que decir? Madelman for president ¿Nada? Madelman for president Nada más Vale Pues que ha pasado con Big Rami Contadme Porque yo lo he apuntado aquí Porque me habéis comentado algo Pero no tengo ni idea Creo... Yo lo he visto con Dennis James Entrenando No sé si la está preparando Dennis James Dennis fue preparador mío Pues... Y de Jimmy también Sí Y le he visto entrenando Con Dennis Y por lo general Yo cada vez Y lo preparo una vez También Dennis A Big Rami No lo saco en su mejor punto No A Big Rami Lo prepara Chad Nichols Y Dennis Que es un jeta Es un cara dura monumental Es un sinvergüenza A ver si se muere Este año Eh... No, no Es que... Hostia puta Es que no No me acordaba ¿Cómo no te van a que los dorretes? Si es que eres precisamente Lo que ellos quieren Yo creo Lo que ellos quieren Que yo sea Desde el asco Que ese hombre Que ese hombre O sea Mira que he tenido preparadores Y todos guardan Un recuerdo excelente Menos de este cabrón Eh... Pero como es un buen oportunista De hecho Dennis James Cuando Rami lo dejó Que se fue con Josh Farah Sí Se dedicó Durante mucho tiempo A trolear a Big Rami Dijo que era un muerto de hambre Que era un pobrecito Era un pescador en Egipto Fíjico ya Hostia Y pasó con Chad Nichols Y misteriosamente Dennis dijo Bueno A lo mejor estaba confundido A lo mejor era un buen chaval Y hace los vídeos con él Entrena y tal Pero el preparador de De Big Rami Es de Chad Nichols Vale Pues yo lo he visto Entrenando ahí Con este Y aparte Una foto escandalosa Escandalosa De unos hombros Tío Que eso no era Eran hombros Coipesol Ya O sea Yo ya me Me parece vergonzoso No sé si era Photoshop O lo que sea Pero me parece ya Cantosísimo Y vergonzoso Ya le pasó también El año pasado Al otro Que era el campeón del pueblo ¿Sabes? Que otro culturista A Chopin A Chopin Que no era necesario O sea No era necesario Porque tiene un físico De la hostia Que le pasará por la cabeza ¿Verdad? No entiendo tío Yo no lo entiendo ¿En serio? Con eso físico Nos vamos a sorprender Joder Nos vamos a sorprender ahora Si estamos viendo Que no penalizan el aceite En el deporte base Joder Es que eso Es otra Este año Hay una polémica Reciente Yo hay una polémica Yo no puedo entrar En esa polémica Yo no puedo entrar En esa polémica Porque digamos Que he sido afectado Entonces si yo hablo Me van a decir Que soy un hater Pero O un mal perdedor O un mal perdedor O tal Pero Yo Mira Yo nunca voy a entrar En lo que Haga la gente Con su cuerpo A mi me da Sobreamente igual Pero lo que pasa Es que No podemos dar pasos atrás Si se penaliza Que se penalice Si no se penaliza Oye Que no se penalice Pero no podemos estar Hablando de Demonizando A Fleth Wheeler Cuando dio el paso Y empezó a usar Y ahora volver con esto Y que nada menos Que el número uno De la Olimpia Suben unos vídeos O unas fotos Con esos hombros Porque aparte El mensaje El mensaje Vuelve a lo mismo Si el número uno De la Olimpia Lo lleva ¿Cómo le vas a decir To un chaval Que no lo lleve? O sea Si aquí no quiero empezar Con él Unos toman Por influencia de otros Que eso es otro debate Sino que Estamos hablando De normativa Si la normativa Nos la saltamos A la torera De vez en cuando O nos hacemos Un poco los despistados Que ya pasó Con Chopin Ya pasó con Clarida Es que ha pasado Hay un montón de ejemplos Con Jake Alder También Con Dexter Jackson Con Jake Alder Que decía No es que se la ha infectado No sé qué Se la ha roto No sé qué Venga coño Dexter Jackson Por ejemplo Mira Hay una cosa Que yo siempre he hablado Con los aceites Y creo que lo hablé Contigo una vez Que es que Si se tiene algún problema Pero ya te estoy diciendo O un músculo Que no es capaz De desarrollarse Y canta muchísimo Y tal y cual Mira Yo ahí Incluso Puedo dar mi brazo a torcer No hay problema Pero en un músculo Potenciarlo más De lo que se tiene Yo lo veo innecesario Innecesario Porque es que Encima visualmente Es feo Y cuando Lo ves moverse Ves probar Que no tiene Ese movimiento Igual No tío Yo eso Para mí No lo concibo Pero si hay algún problema De desarrollo En alguna parte Que sea demasiado exagerado Yo lo pondría Sé que todos los zorretes Están besando En mis brazos Es que Pues yo te digo Yo soy tú Y Y yo me lo hubiera puesto Fíjate lo que te digo Yo lo Yo he usado aceite ¿Has usado? Sí Yo lo dije He usado aceite En el 2000 En el 2010 En el 2010 Usé aceite Pero claro Yo no sabía Cómo usarlo Entonces Lo usé muy poquito Claro Es que las cantidades De aceite Que se meten Son Y Luego ya entramos Ya No podemos saber Si es aceite Si es aceite Bueno El ácido es cierto Que el ácido Es muy difícil De pillarlo Porque es muy difícil Se absorbe muy rápido Ni siquiera Te genera efectos secundarios Todas las personas Que no usan aceite Han terminado Con problemas renales Porque eso Por algún lado Se tiene que metabolizar ¿Vale? En el cambio El ácido leurónico Y durante el músculo Y entonces al final No es peligroso Pero bueno No es el tema Ni del canal Ni del vídeo A lo que vemos Que yo creo que Si precisamente El número uno El número uno Tío Está ahí Con eso Hostia Cómo que autoridad moral Tenemos para decirle A un chaval Que no lo use Entonces creo que es una Creo que es algo Creo que es un mensaje peligroso Pero yo creo que La moral es sobre todo No incitar a utilizarlo O sea Yo lo he puesto en un contexto Tú estás compitiendo Tú estás ahora mismo En un nivel Que te cagas Estás en una federación Que bueno Sabemos que de vez en cuando Hay casos así Hostia En tu caso Yo te puedo decir Tienes un Handicap con el tema De los brazos En este contexto En este No en otro No estoy diciendo a nadie Oye mira Que tenéis grupos rezagados No los entrenéis Poneros aceite No No estoy diciendo eso Pero seguro Habrá un cafre Que descontextualice Todo esto No No es cuestión De utilizar una sustancia A mi me lo entiendo Va a decir tío Póntelo Póntelo Porque a lo mejor Tendrías posibilidades Porque yo creo que Objetivamente Si Es que a mi El bíceps Me echa al traste Todo el físico Porque yo Consiglio que tengo un físico Yo Sinceramente Yo no considero Que tenga mal físico Pero el bíceps Me emborrona completamente Y muchas veces me ha dicho Joder Ponte el otio Que a lo mejor Subías puestos Pero tú te imaginaras Que se pudiera liar Si yo me haya sido Con unas estacas así ¿Tú te imaginas? O sea Me matan Me sacan las antorchas Pero ¿Qué digo? ¿Y qué digo? Que cambio el sistema de entrenamiento Entonces yo ya Con estos bracitos Que Dios me doyó Pues me moriré El mensaje del aceite Es que es muy jodido Tío Pero es que es algo Que estaba muy superado Tío Para volver a este debate Que eso ya se superó A mí A mí en un campeonato de Europa Tío Me han parado Una comparación Porque decían Que un competidor Llevaba aceite Y no lo llevaba Y ese competidor Tuvo que ganar El campeonato de Europa Y lo sacaron de la final ¿Eh? No quedaron ni entre Los seis primeros Y el chaval No llevaba aceite Macho Pero hubo un juez Que dijo Lleva aceite Pararon la comparación Que estábamos los tres Pararon la comparación Y dijeron Fuera Y le echaron atrás Entonces tío Si eso ya era un debate Tan superado ¿Por qué ahora volvemos a esto? No lo entiendo tío No lo entiendo Igual que te digo Que he visto a gente Ganar con ginecomastas Últimamente Que me dices Tío Si ya sabemos Que la ginecomastas Ya sabemos Que usamos cosas Ya sabemos Que la ginecomastas Pero tío Que no deja Esto no deja de ser Un concurso de belleza Entonces Ahora si vale la belleza De belleza física De belleza física De belleza física Deja de ser Porque no hay un baremo Objetivo Entonces Te tienes que Estás ahí navegando Entonces tío Oye pero Ylando fino La cara se puede entrenar Te hemos pillado Hemos encontrado Tú Te acabo de dar el minipunto La cara se entrena Tú puedes mejorar Tu simetría facial O por lo menos No estropearla Sí pero es que En bikini también penaliza La cara se entrena Sí pero que Puedes reducir papada Puedes hacer muchas cosas En las primeras instancias De bikini Todo eso está prohibido También Pero la cara se puede entrenar Se puede arreglar No entrenar Se puede Se puede tunear O no desmejorar No es lo mismo Somos todos guapos No sabemos feos Con el tiempo No pero es que vi un vídeo De hábitos No no en serio En serio eh Simplemente el hecho de dormir Siempre en el mismo lado Ya te hace perder Ya te hace perder simetría Y los baños de hielo Y te salen ojeras Más en un ojo Que en otro Al final Parece que no Pero pasan los años Y esos detalles En serio Te hemos pillado ahí Vacio legal No desde luego Le podemos poner a Jordi Hurtado Tío Totalmente Quiero aprovechar chicos Para tocar un poco También referentes naturales Porque luego también Tenemos mucho público Muy diverso Y como que siempre Estamos tocando Esos derroteros Por ejemplo Batman Science ¿Qué tal? ¿Qué opináis de él? Yo de puta Para mí Este es un referente Al natural En cuanto a Un cuadro físico muy bueno A mí Yo es una persona Que respeto Lo que pasa Yo con Eneco Fíjate Que empecé Con muy mal pie Por un mal entendido Y yo para mí Es de los mejores Entrenadores De España Por ejemplo La categoría mens Es culturismo Para ti Conforme he estado Sí tío Estos son los que están Más fuertes Pero no crees Que se han pasado ya Se han pasado Es que Movemos a lo mismo Bueno y Es que a mí Me da igual tío A ver Yo era anti Yo me acuerdo Cuando Yo me acuerdo Cuando yo conocía Juan Hace ya mucho tiempo Yo era como muy Sí Juan Me cae bien Pero Pero vas con bañador Sí sí Pero a ver Conforme se ha puesto Esa categoría Pues lo más fuerte Es estar De hecho fíjate Hay una cosa Que yo me doy cuenta Cuando empezaron Iban con los bañadores Que le bailaban Y ahora Lo llevan petados Tío Ahora están Parece que van con mallas Sí 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 Fíjate bien Fíjate bien Yo creo que la categoría Fíjate Ha perdido La esencia Por la que se creó Para ir a algo Mucho más radical Fíjate Es la única Que con el tiempo Se ha radicalizado Es que el mens Es una puta locura Los primeros mens Los mens puntores De hace 5 años A la dimana Y los miraría Es más Te digo Hay una diferencia Para que te hagas una idea De lo mejor 10 kilos Tío 10 kilos Hay mens Con 105 kilos En el escenario Tío Que es una pasada Es que hay un brazo Que pesa más de 100 kilos Y ahora que tú dices Darle la importancia Que tiene haber ganado Porque Basman En eco Ganó el campeonato del mundo De Memphis Que hay que darle su mérito Tío ¿Cómo le ves como competidor? Bien O sea Le he visto en varios puntos Y yo le veo bien Le di Y le hice un vídeo Precisamente porque Me daba rabia Que no posara bien Tío Le faltaba mejor a la pose Me jodí un huevo Cuando le veía la espalda Digo me cago en la hostia No posas así La batería prima bien Pero no se acaba de lucir Sí Y aparte Él es muy consciente De lo que es necesario Como él ha dicho En temas de entrenamiento Es la hostia Yo es de los tíos Que más respeto Aparte Fíjate Yo cuando tuve el malentendido Con la NECO Me sentó mal macho Porque yo dije Joder macho Yo a este tío Le miro lo de su Instagram Y miro sus conceptos Entrenando Y eso Porque Aprendiendo en la sombra Sí O sea Yo es un tío Que a mí Aparte En lo personal Lo arreglasteis Sí Aparte En lo personal Le tengo muchísima estima Porque tenemos Coincidimos en otros temas Y tal Y le tengo una estima Muy grande a NECO Y por otro lado Creo que NECO Va a ser La gran baza Al culturismo natural En cuanto a nivel organizativo Sí Le están haciendo las cosas Mira Justo hemos ponido una pregunta Hola 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 Y como persona Tío Porque NECO Es guay Tiene ganas también De hacer cosas Sí Está moviendo bien Sí Yo creo que ha estado un poco En la sombra Y es un tío que tiene que Que dar un paso a hacer Me alegraría que le fuera bien Así te lo digo Y sé que le va bien Le da bien seguro porque Pero quizás Eso de estar en la sombra Ha sido precedido a Esa exposición en las redes Que a veces es un poquito La salud mental Es que yo creo Es que NECO Durante un tiempo Ya creo que lo comentamos Tío No es el Típico tío De redes Porque yo creo que le afectaban Mucho a determinadas cosas Yo creo que sí Conmigo fue por eso Yo de acuerdo No todo el mundo gestiona igual Se nota mucho tío El que vale para aguantar Cierta traya Y el que Que se mueve bien En el barrizal Y el que Hay gente que lo pasa mal Y aparte también es joven tío NECO es muy joven Sí Todavía A ver también es aprendizaje El tema de las redes Al igual que en la vida También Sí que yo estoy aprendiendo Por ejemplo Ahora te puede indicar Que siempre lo indica Que él empezó ya Cuando tú empiezas un videojuego Tienes Sisi Normal Hard O modo leyenda Él empezó el videojuego De YouTube en modo leyenda Porque llevaba como dos videos Y de repente le metía La zorripandi Cuchillo en boca Y claro Entonces este ya ¿Qué le pueden decir? Que le Todo me sabe a poco Claro Este empezó el videojuego En modo leyenda Sí Pero Batman seguramente Empezó en modo easy Poco a poco Y la mayoría de los padres Como me ha dicho mi mujer Hoy Anda que no debes nada A ese video O algo así Es que en realidad Tío Sí Nos ha venido bien a los dos A mí me ha venido muy bien O sea Yo luego fríamente Es que claro Ya No hay mal que por bien No, no Es que el entrar En un sitio Haciendo ruido Bueno Cuidado Es que ahora de repente Me ha venido Luis Es que de repente Me ha venido Luis No, pero es que Estás también curado De eso Tienes el comodín Te marcaste un sensei La otra vez Y no pasa nada Joder, qué pesado Con el que me marco Un sensei Cabrón Cabrón Le molesta No, no, no Luego hablaremos de sensei ¿Vale? Próximas competiciones y tal Sí No te enfades Que yo no me enfado Soy el tío que menos se enfada Del mundo, macho Que bueno Pues Batman Tiene vuestro Menes plácito Por supuesto Y le llevo siguiendo Desde muchísimo tiempo Desde sus comienzos ¿Sabes con quién me pasó Algo también muy parecido Con Batman? Ahora que me acuerdo Tío Y ahora me llevo muy bien Con él Con Con Adri ¿Adris Lines? No El de Big El chico de los implementos Vale Ojalá Adri Seguro que está viendo el vídeo ¿Con Adri por qué? También fue lo mismo No sé qué Yo le había compartido cosas de él Seguir hasta Cuando él ha analizado sus elementos Seguir este perfil Porque analiza sus elementos Se quedó ahí la cosa Y otro día también me escribió Oye, creo que te pasa algo conmigo Por lo típico que yo pongo De los jóvenes Y digo Pero tío Es mal eje Tío Puedes mirar más arriba En tu Nuestra conversación Yo te he compartido publicaciones Tío Digo Digo Es Adrián Díaz Ruá Sí Y ahora me dio muy bien con él Vamos Le dije no para nada Lo contrario Una iniciativa también de la hostia Sí Para analizar suplementos fue Me gusta mucho ese chico Como trabaja Pero eso nació a raíz de De mi remesa Sí Porque él me ayuda No es que él me ayudaba en la sombra Anda Él me ayudaba en la sombra Entonces cuando yo hacía los vídeos Pues él hacía como un poco de trabajo de campo conmigo En la sombra Entonces a raíz de esos vídeos Me ayudó muchísimo Yo estoy muy agradecido Me ayudó muchísimo De manera desinteresada Y luego él se dio A raíz de esos vídeos Dijo coño Pues puedo hacer yo esto Porque al final yo creo que cogió tantos conocimientos Que se le ocurrió la idea de decir Bueno pues voy a analizar la etiqueta Voy a analizar tal Y entonces como que empezó a crear contenido Y muy buen contenido Yo lo compartí antes de conocerle Yo lo compartí antes de conocerle Sí, sí Es que al final van saliendo cosas orgánicas Si te fijas De una colaboración en la sombra Al final él Pero al final lo que hablábamos al principio del vídeo De que esto ya está todo interconectado Y además de verdad O sea que ya es imposible separar una parte La comunidad fitness es como un polo Que todo el mundo sabe Lo que ha hecho el otro Somos tan pocos Es que es como un polo Tío y al final si te das cuenta Joder es que A ver como digo esto Sin que suene un poco A ego tío Es que como quien entra Entra como muy Si entras como Si consigues entrar con buen pie Te quedas bien situado Tío Lo digo Si no te quedas señalado Sí Porque yo por ejemplo digo Joder es que yo dentro de lo que cabe Aun teniendo un perfil un poco polémico Porque es un poco de meterme al barro y tal He tenido suerte Que nunca me ha salpicado nada De que hayan salido Cosas raras mías Yo creo que en las redes Se valora mucho Ese perfil Que muestras tú De sinceridad Sí Tampoco soy tan sincero Es que eso se ha hecho un cliché Yo soy bastante falso Yo puedo ser bastante falso Si me lo propongo Oye tío El último vídeo que compartí yo tuyo El de las sustancias Tío Muy claro Y me gustó mucho Y te lo dije Yo para no perder la costumbre Termina la frase Que no ves mis vídeos Es decir Ah ya no lo he visto ¿No? La madre de la madre No lo he visto Pero si la van a compartir Hasta tu archienemigo Va a compartir No, no Bueno Iba a hacer una broma No, nunca me he venido Iba a decir que no me dejan ver esos vídeos Nunca me he venido Nunca he venido un vídeo mío Tío Será sin verdad Y de mío es poquísimo Si lo sé Es un soberbio Es un poco soberbio A ver Que a mí Los canales Los canales que no tienen más de 100 mis seguidores Yo Mira Como ha dicho antes De culturismo recreacional Youtube es recreacional En plan Si no tienen más de 100 mis seguidores Todavía no soy youtuber Pero porque lo nuestro Lo nuestro es artesanía Claro Que sí Que veo El arte del pueblo Que veo No, pero la verdad es que yo creo que Yo creo que ahora mismo La comunidad fitness Tío Todo lo que hay Lo veo muy bien armado O sea Desde los canales más de entretenimiento Y la vuelta de Jorge En lo personal Creo que va a venir muy bien Por supuesto Que lo veo todo muy cimentado Ya los canales formativos Son mejores Yo hay canales Por ejemplo Ahora hay muy pocos canales Que yo veo que me chirrien Y cuando yo entré Decía Madre mía Esto que es Mucho cuñado No, mucho cuñado Por ejemplo ¿Sabes qué canal? Joder macho Es que Hoy estoy hater Ya verás Hoy Venga, venga Hoy más Hoy me noto yo O sea Hoy lo pe... Me noto hater ¿Sabes? A mí me encanta Porque no voy a saber Qué cobrada de los vídeos Yo Sí, pues mira Buf Academy Tío Buf Academy Es que yo creo que lo de Buf Es como Es lo que me despierta Buf Escúchame Es que al final ¿Qué haces tío? Es que haces Yo soy de los que piensan Que es mejor tener Un producto Aunque sea más pequeño Pero más firme tío Porque luego Sabemos tío Que en base a un canal Te pueden salir Muchas más cosas Pero yo creo que Es que Joder macho Es que tú tienes Un canal de entretenimiento Haces entrevistas Entonces Lo que yo entiendo Que es un producto De calidad Dentro de entretenimiento Te daría para hacer vídeos Todos los días Lo intentaste con el Twitch Va en detrimento De tu marca Ya Entonces yo creo Claro tío Entonces Yo creo que Tampoco podemos Ser repetitivos Joder Es que esto al final Decimos Muchas veces Como que YouTube Ha tomado el legado De las televisiones Pero ¿Cuántos programas Hay todos los días En parrilla? El mismo programa Solo el telediario Lo demás al final Muere de éxito Entonces yo creo Que es mejor Tener una En cambio Tú cuando tienes Una serie Que te ponen Uno o dos episodios De la semana Quieres verlo A ver esta semana Entonces Yo creo que Por ejemplo En el caso de Buff Yo que ni le sigo Te estoy hablando ya Que cuando le empecé Las tonterías Que decía Porque es que Ese chico No sé Sé que me van a llover Porque sé que tiene Muchos seguidores Pero me da bastante igual Pero joder macho Es que solo Ya que tontería Polémica Que no me llega Tío Que es gente Que no me aporta Tío Ya Yo lo veo más Como también Buscando un poco El espectáculo Retos callejeros Y si le ponemos Un aprieto a Sier Y le decimos ¿Cuál es El canal Que más te chirría? De la comunidad Ufff Recordadme Canadez Es que ahora es difícil Es que antes Yo sé Que uno Desde luego Lo que pasa No quiero que aparezca Hombre a ver Si tengo Si tengo Si tengo Tifulcas O frentes abiertos A ver Obvio Pero hay gente Con la que no me llevo bien Pero creo que tiene Vídeos buenos Yo mira No me gustaría Perder nunca Algo que creo Que es bueno mío Que sea Al menos discernir Y valorar cosas positivas De alguien Aunque a nivel personal No le trague Y tú crees que Yo que sé Dentro Ahora mismo De la comunidad fitness Hay algún canal Que te chirríe Que diga Que mal lo hace O que chungo O que tal Joder Pero igual Es un canal Es muy pequeño Es que tampoco Quiero ser cruel Porque yo también Creo que cuando eres pequeño Y estás con tus primeros vídeos También necesitas un poco Joder Si juzgas mis primeros vídeos Son una mierda también ¿Sabes? Yo sigo instalado ahí La basura ¿El qué? Que yo sigo instalado en la basura Sí ¿Tú crees? Que no tío Yo le pillo el puto rollo A esto tío Porque digo El otro día me tiró un vídeo 30 mil Y digo Mira, mira, mira Y ahora Es que depende de la temática No solo es el esfuerzo Lo bien que lo hagas Es que Aquí es Química y salseo Hay cosas que llaman más y punto Y por muy buen vídeo que hagas Si la temática no es la adecuada Aunque te hagas un Picasso No van a contar Química y salseo Es la clave De la Yo es que no soy capaz Yo no soy capaz Yo sé que soy El más minoritario Aquí Desde luego Pero lo que hago Es lo que quiero hacer Ya está Pero es que eso es súper importante Ya está tío Mantente esa línea Es que es lo que quiero Punto Yo me siento cómodo Hago un vídeo a la semana 2,8 Que tengo más visitas Que tengo menos visitas Y así no adquieres Dependencia Es que no quiero tener Dependencia Dependencia Es jodido Mira yo tenía muchas ganas De mostrar algunas cosas Que yo no entendía Y que sé que hay muchos Culturistas Novatos O gente que también Le interesa Entonces yo quise acercar Un poquito más El culturismo Uno de los últimos vídeos Que tengo Que es como valorar Una pose de doble bíceps De espalda Eso todavía no lo he visto Pero es que también piensa Que es demasiado específico Es que Porque no es No es culturismo general Es culturismo Pero dentro del culturismo Una pose en concreto Yo por ejemplo Ahí sí que salí de eso Pero aún así Aunque no tenga mucha demanda De ser demasiado específico Eres el único que da eso Es que es lo que Tienes el monopolio Para mí no para mal No, pero aunque sea Es lo que quiero hacer tío Pero está bien Alguien tiene que hacerlo Eres original Es creativo Eso está bien Yo creo que ese es el camino O sea yo por ejemplo Cuando yo empecé con el canal Yo dije Yo quiero contar Por eso lo llamo mi culturismo Yo no digo que yo tenga la verdad Pero si tengo la verdad Es como yo he hecho las cosas Entonces siempre me encargo mucho De dar ese matiz Y decir Que yo lo he hecho así Que seguro que A lo mejor lo he hecho mal Y seguro que hay otras 50.000 formas De hacerlas mejor Pero yo lo he hecho así Y sobre todo porque En ese momento Yo echaba en falta Que hubiera un culturista Hablando de culturismo Porque no lo había En ese momento Ha sonado este, ¿no? Sí Se murió, chicos Salvo Vaya No sales Venga No pasa nada Se murió la cámara, chicos Estamos de prueba Claro, ha sido el primer vídeo Con dos cámaras El primer trío A mí no se me ve, ¿eh? Casualidad El primer trío Ah, allí sí Vale Vale, vale Estoy limitado Y nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Vamos a terminar aquí Porque no hemos tenido Más que problemas Aún así creo que ha quedado Bastante natural Dentro de lo posible Y creo que la gente Lo habrá disfrutado Yo creo que Nos meteremos en algún lío Seguro Con lo del aceite Me he metido yo en un lío A ver A mí me había metido en un marrón Con Willy Sí, con Willy Con las bikinis Vamos Las bikinis Pero tú eres incancelable Con Forte Forte va a pedir llamadita ¿Tienes el teléfono de Forte tú? No, no, creo que no ¿Con quién más? ¿Con quién más? Tú quieres hablar con Forte A todas costas, ¿eh? Es que Tienes ganas de hablar con él Una día que le llamaras Y dijeras Pero tú, ¿quién cojones? No, pero ¿Quién cojones? Mi misión en la vida Es que al menos No se quede con la sensación De que soy un mal tío ¿Sabes? De que diga Hace estos vídeos No me gustan Pero diga En persona, tío No es mal tío Pero eso ya lo sabemos Yo le insistí mucho en el directo Él no lo sabe Yo le insistí mucho en el directo Él no lo sabe Él no lo sabe Él cree que soy un mal tío de verdad Y es lo que no me gustaría Que se quedase con esa imagen Pero bueno Tampoco puedo hacer Yo ya digo Yo le insistí mucho Pero Veía resquemor Ahí Veía resquemor Sí Sí, 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 sí Es que hay gente que Bueno, es más sensible Para esos temas Hay gente que se toma mejor Hay gente que bromea Sobre sí mismo Y hay gente que no Entonces es tan personal eso Que bueno Le mandamos un mensaje a Fuerte Fuerte, tío Habla con Asier Venga Mírale Pon cara de pena No, porque yo creo que la gente Se pide como que le mendigo Una entrevista A ver Que no, hombre Yo realmente Una entrevista con Fuerte Sería algo que de verdad Me apetecería Yo me lo pasé muy bien Pero no solo por tirón Porque por tirón Estos vídeos también tienen O sea, que la gente luego dice No, es que es por tirón Yo me lo pasé muy bien El director me hace con él Porque además el tío Empezó a hablar Es que es un tío divertido Danero del altar de la cárcel Yo estaba diciendo Esto no está pasando Claro, claro No, a ver Lo que pasa es que El de más músculo el programa Este de más músculo Cuando pueda Sí, sí Qué bueno Pero tú quién eres Nombre, apellidos Y te pides una entrevista Y voy a donde va Yo no sé qué pregunta Le hubo Que le hice Que era obvio Que estaba molesto Y yo digo Madre mía Si me tiene delante Yo creo que me haré Una hostia Vale Le voy a despedir Que si no se acaba Y si no va a cortar Y va a quedar a los chicos Va a dejar sus canales Sus redes sociales En la descripción Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos En el próximo podcast Chao, chao, chao Chao Uy, qué sueño